A menos de 24 horas de su entrega de premios, el Festival de Cannes vive unos últimos momentos muy intensos. Gracias a las presencias del italiano Nanny Moretti, del coreano Ong Sang-soo, de la moncuerna francesa Benoit Magimel y Juliette Binoche, o de la icónica actriz estadounidense Jane Fonda. En las calles de Cannes también uno puede cruzar a Amat Escalante poco antes de su regreso a México. Yo estaba escuchando y leyendo mucho Dostoyevsky, por ejemplo, entonces tal vez ahí también surgió un poco la complicación, porque son temas y situaciones muy complejas que a veces, que bueno, yo no estaba basado en nada de eso, pero quise explorar temas y cosas desde la semilla de la idea y no sé, en la película ya tal vez no hay nada de eso ahí, pero es nada más, fue parte del proceso. Todos mencionan como una de las películas favoritas para la muy cotizada Palma de Oro a la impresionante Zone of Interest del británico Jonathan Glazer. Mañana comentaremos las películas ganadoras de esta edición 76.